En el sitio fue activada una carga explosiva que destruyó por completo el vehículo, muriendo inmediatamente el mayor Mauricio Grueso, Monterrosa, comandante del distrito, y el patrullero Wilber Alexander Silva, quien era el conductor. Los hechos ocurrieron cerca de las 2 y 30 de la tarde y causaron lesiones también al intendente Fernando Osorio y el patrullero Juan Pablo Monsalvé, quienes fueron trasladados a centros asistenciales. De acuerdo con las autoridades, todo ocurrió cuando las víctimas salían de dicho municipio con destino a otra población cercana para efectuar unas verificaciones propias de su labor investigativa. Las informaciones preliminares indican que fueron objeto de una acción ofensiva mediante la acción de un artefacto explosivo y en las indagaciones resalta que en esa zona de Antioquia delinque la subestructura Edwin Romar Velázquez del Clan del Golfo. Al lugar se desplazaron unidades de investigación criminal e inteligencia para recoger elementos materiales de prueba y encabezar los trabajos tendientes a ubicar y capturar a los responsables. Este hecho es atribuible al Clan del Golfo en cabeza de la subestructura que comanda alias Richard en este sector de Antioquia. En este momento estamos en actividades de ingreso de personal para hacer las verificaciones correspondientes y poder determinar con mayor veracidad qué fue lo que realmente sucedió. Esta es una información que tenemos preliminarmente ante la imposibilidad de ingresar al sitio por las condiciones climáticas que se presentan en este lugar de Antioquia.